Pero bueno chicos, cambiándoles de tema, les cuento que mi paisano J Balvin vivió un momento incómodo este fin de semana cuando el equipo de seguridad de la leyenda del básquetbol Michael Jordan no lo reconoció y casi lo aparta de él. Imagínense que todo esto ocurrió en un evento de la NASCAR este fin de semana y mire como cuando el colombiano se va acercando, el de seguridad de Michael Jordan simplemente le dice quítate, quítate de ahí, que no sabemos quién eres. Pero no se preocupen porque todo resultó ya bien, no hubo ningún problema, Michael Jordan después incluso reaccionó positivamente, terminaron dándose un abrazo, tomándose fotos y todo terminó muy feliz en ese encuentro. Sí, ahí al que importa que sepa es Jordan. Sí, ahí es el que importa que sepa. Claro, no el de seguridad. Oiga, hablando de mi querido paisano J Balvin, resulta que en el parcero le organizó tremenda fiesta de cumpleaños a su novia y la madre de su hijo y la modelo Valentina Ferrer celebraron muy privadamente, pero estuvo llena de detalles, así como se ve en las imágenes, estuvo lleno de invitados, de familia, ella misma por supuesto, el bebecito Río y pues bueno, se ve que la pasaron delicioso, que los cumpla muy feliz Valentina y qué bonita pareja y familia la verdad hacen Balvin con su chica y su bebé. Se ven muy contentos.